El Estado español ha escrito una página vergonzosa. La respuesta del Estado ha vuelto a ser la de siempre. Violencia y represión. ¿Hasta cuándo? Hoy Cataluña ha ganado muchos referéndums. Por eso, hoy, con esta jornada de esperanza y de sufrimiento también, los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república. El gobierno que presido trasladará en los próximos días al Parlamento de Cataluña sede y expresión de la soberanía de nuestro pueblo los resultados de la jornada de hoy para que actúe de acuerdo con lo previsto en la ley de referéndum. Las instituciones catalanas tienen el deber de respetar y llevar a cabo lo que hoy han decidido los ciudadanos y honrarlo con la fidelidad y el compromiso para colectivamente y dignamente levantar un gobierno pacífico y democrático.